Capítulo 15 El sexto planeta era diez veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía en enormes libros. ¡Era un explorador! exclamó el anciano al ver al principito que se había sentado sobre la mesa dando un resoplo. ¡Había viajado ya tanto! ¿De dónde vienes tú? preguntó el anciano. ¿Qué libro es ese tan grande y pesado? preguntó a su vez el principito. ¿Qué hace usted aquí? ¡Soy geógrafo! dijo el anciano. ¿Y qué es un geógrafo? Es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. ¡Eso es muy interesante! dijo el principito. ¡Por fin un verdadero oficio! Y dio un vistazo alrededor del planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan majestuoso. El geógrafo abrió su registro y afiló la punta de su lápiz. Los relatos de los exploradores siempre se escriben primero con lápiz y solo se pasan a tinta una vez que el explorador ha presentado suficientes pruebas. ¡Y bien! interrogó el geógrafo. ¡Oh! ¡Mi planeta! dijo el principito. ¡No es tan interesante! Todo es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos en actividad y un extinguido. ¡Pero uno nunca sabe! ¡Nunca se sabe! dijo el geógrafo. ¡Tengo también una flor! ¡De las flores no tomamos nota! ¿Por qué? ¡Si son tan lindas! ¡Porque las flores son efímeras! ¿Qué significa efímera? ¡Las geografías! dijo el geógrafo. ¡Son los libros más valiosos y apreciados! ¡Nunca pasan de moda! Ya que es muy raro que una montaña cambie de lugar o que un océano pierda su agua. ¡Nosotros los geógrafos escribimos sobre cosas eternas! ¡Pero los volcanes extinguidos pueden despertarse! interrumpió el principito. ¿Qué significa efímera? ¡Que los volcanes estén extinguidos o se despierten es igual para nosotros! ¡Lo interesante es la montaña del volcán y ésta nunca cambia! ¡Pero qué significa efímera! repitió el principito que nunca renunciaba a una pregunta suya. ¡Significa que está amenazando de próxima desaparición! ¿Mi flor está amenazada de desaparecer próximamente? ¡Así es! ¡Indudable! ¡Mi flor es efímera! ¡Se dijo el principito! ¡Y solo tiene cuatro espinas para defenderse contra el mundo! ¡Y se ha quedado completamente sola! Por primera vez se arrepintió de haber dejado su planeta aunque tomando valor preguntó ¿Qué me aconseja usted que visite ahora? ¡El planeta Tierra tiene muy buena reputación! Contestó el geógrafo y el principito partió pensando en su... Capítulo 16 El séptimo planeta fue por supuesto ¡La Tierra! ¡La Tierra no es un planeta cualquiera! Se cuentan en el 111 reyes Sin olvidar sin duda a los reyes negros, 7 mil geógrafos, 900 mil hombres de negocios, 7 millones y medio de ebrios, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2 mil millones de personas mayores. Para tener idea de las dimensiones de la Tierra, puedo decir que antes de la invención de la electricidad, había que mantener sobre el planeta un verdadero ejército de 472 mil 511 faroleros. Vistos desde lejos hacían un hermoso espectáculo, parecía un ballet. Primero tocaba el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia que encendían sus faroles y se iban a dormir. Seguían los faroleros de China y Siberia, después los faroleros de Rusia y la India, luego los de África y Europa y por último los de América del Sur y América del Norte. Nunca se equivocaban en el orden para entrar en escena, era grandioso. Solamente el farolero del único farol del polo norte y el del único farol del polo sur llegaban una vida descansada, solo trabajaban dos veces al año.